¡No! 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 ¡No puede ser! ¡Pero cómo no te lo rechace macho! ¡Se ha tirado a puerta vacía! ¡No me jodas! ¡Le han echado mal de ojo! ¡No me jodas! ¡Cristiano! ¡Se lo ha hecho a puta madre! ¡El arremate traigo al palo! ¡No! ¡¡Dialio! ¡Dialio! ¡Pero por qué te lo metes tú! ¡Si ya lo había invitado Casillas! ¡Por qué te lo metes tú! ¡Dialio! ¡Para! ¡Prórroga! ¡Prórroga! ¡Se ríen! ¡Se ríen! ¡Se ríen! ¡Gol! ¡Toma! ¡Dios! ¡Cómo lo ha pegado! ¡Toma! ¡Hala, que no vas a tirar! Y además, que tiene más porcentaje de mejor contacto que Messi. Este le mete mucho más. ¿Tiene que vender bien esto? No, que le lleva 19 goles en frantas. Tiene que estar en frantas. Nos han bailado, nos han bailado. Le he estado ahí de una jugada. Seguro le estaba haciendo la aceleración, la articulación y ya está. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos a ver, Venga! ¡Venga! ¿Cuánto queda? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Queda al 5. Vamos a dar 5, ¿no? ¡Qué bien lo ha hecho, eh! ¡Qué buen remate! Es que este chaval tiene que haber sustitulado. Este chico tiene que haber sustitulado. ¡Qué bien lo ha hecho, eh!